El río Semite es un parque nacional estadounidense situado en el estado de California a unos 350 kilómetros al este de San Francisco. Un paraíso natural de montañas rocosas, imponentes, abetos y caudalosos ríos. Durante esta época del año, se produce un fenómeno natural que atrae a miles de visitantes, el popularmente conocido como Horsetail Fall, la cascada cola de caballo, o cascada de fuego. Este fenómeno meteorológico, casi instantáneo, se produce cuando la luz del sol incide sobre el agua que cae de la roca y crea una ilusión parecida a la lava ardiente. Este, aproximadamente, tiene lugar finales del mes de febrero. Y desde los años 70 del siglo pasado, la también llamada, Fire Fall atrae millones de visitas al parque Yosemite. Varios turistas han acudido a este lugar para ser testigos de la fenomenal vista. Algunos han compartido su hazaña a través de redes sociales, quienes a la vez relatan que para captar un destello de la brillante cascada naranja y amarilla, tuvieron que caminar de 3 a 5 horas a través de la nieve, ya que deben caminar al menos una milla desde su lugar de estacionamiento hasta el punto de vista. Puedes ver más sobre la caída de fuego en este video del Servicio Nacional de Parques, sin duda alguna el efecto óptico es sumamente interesante y si tienes la oportunidad de verlo algún día no dudes en ir. Con información de Pijama Surf, El Sol de México, que, y la neta noticias. Imágenes de Pijama Surf, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.